Sí, amor, yo siempre me porto bien, usted sabe. Y está bien, amor, lo bonito que pues ahí está tu mamá también, que me la está cuidando, la verdad, es lo más bonito. Sí, ella está bien pendiente de mí, ajá, y siempre me cuida y siempre me da consejos ahí. Y pues gracias ahí siempre por llamar y por preocuparse con nosotras. Sí, va, está ahí, mi amor, ahí siempre se me cuida, pero yo, vamos a la pancha, llegando a mi trabajo, y pues ya me metí un carro hacia adelante y voy manejando. Vaya, mi amor, ahí siempre con cuidado, tenga precaución, porque igual los accidentes siempre pasan, pero igual los cuiden, ¿entendés? Ah, está bien, ahí. Ajá. Aquí vamos, aquí lo que va, que siempre pasa a recoger a mi amigo. Ah, sí. Ah, no, si lo conoces, ¿eh? Ah, bien, el que era todo guambadito. Sí, caballo. Ah, ese. Aquí vamos ya, nosotros todos y queremos que tuvimos trabajo, ¿sabes? Ah, vaya, mi amor, ahí me lo saluda, pues. Vaya, está bien, amor, ahí ya cortada, pues. Vaya, mi amor, cuídese, pues. Adiós, amor. Ya sabes, cualquier cosa necesite, usted me pega una camarita y yo le pido sus cartavitos, ¿sabes? Vaya, vaya, está bien, yo siempre le aviso ahí cualquier cosa que yo necesite y pues. Ahorita pues estoy muy bien, gracias a Dios, bueno, no necesito. Con lo que me mandó la quincena pasada, pues yo estoy bien. Vaya, mi amor. No, primero Dios, este fin de semana yo pago a enviarle otro poco de dinero para que lo guarde yo. Vaya, mi amor. Ahí me cuidas la cocita yo. Ah, sí, como siempre, ya le digo, yo estoy cuidando. Vaya, mi amor. Ahí se cuida, amor. Vaya, mi amor, ahí se la lava bien, pues, porro. Ay, Dios, ya fue a la hora fácil. Ya, mi amor, como cuesta esta cara. Ah, bueno. Ay, ¿qué te dijo Miriam? Ay, te minta. Yo voy a mandar más dinero. Así le digo. Sí, así me contó a mí también, me dijo que me iba a ayudar con algo medio. Pero entonces me está cuidando. Eso le voy a encargar, mira. Ay, cuida esa cosita. Ay, yo la estoy cuidando, mamá. Pues sí, porque él nos manda dinero para que usted aquí no se cuide. Está jodido. A veces no alcanza dinero, mamá. Qué más. Pero si usted quiere a su marido, que sea pobremente, uno tiene que estar ahí. Sí, pero yo también quiero otra cosa. Ya no viene. Pero debería de aguantarse. ¿Y por qué cree que me estoy cuidando, mamá? Ah, por eso le digo, no voy a hacer locuras. Que esto se vaya a detener. No, yo no hago locuras. Yo no sé. No, no me va a gustar a mí. Que yo aquí me mantengo en la casa. Yo no salgo. Usted me ha visto que haya salgo. No, yo sé que no, pero igual no le vaya a faltar el respeto a él, porque qué dirán la gente de uno. Ay, que esa mujer que está aquí, allá, feo se escucha hablando mal de la mujer. Ay, sí, pero igual no. Como le digo, yo no pienso fallarle a él, mamá, porque él está trabajando allá. Y yo sé que él no lo entiende, mamá, pero a veces no alcanza. Pero ahí más, poco a poco nos está ayudando. Hay que entender también porque hay días que hay trabajo y hay tiempo, ¿no? Y a la edad no se gana tanto dinero. Pero tiene tres trabajos, mamá. Tres trabajos y poquito, mamá. Pero tal vez, como él también tiene ahorrado algo en el banco, porque para cuando él venga, va a comprar algunos localitos, algún terrenito para hacer otra casa más grande. Y me dice todavía que lo que me manda me dice, ay, lo ahorran. Me dice, yo voy a ahorrar, mamá. Depende de la cantidad que él manda, o sea, la mitad ahorrarlo. Y la otra mitad para nuestro gasto, mamá. Nada me va a quedar mejor, peor todavía, mamá, si yo estuviera ahorrando. Ay, mamá, pero ahí déjelo, porque ahorita ni va a venir él, ni piensa venir. Y yo aquí aguantando las ganas. Ah, pero si era apenas un año, ajustar, ya va a ajustar dos añitos que él se ha ido. Imagínate, dos años, mamá. Dos años. ¿Cómo te dos o tres años más que lo espere? Ya ni me va a faltar aquí, yo voy a hacer esto a mí. No, no, no diga. ¿Por qué piensa la muerte, pues? Pero ni yo, que yo estoy mayor de edad y no pienso eso. Yo me siento bien aquí, todo tranquilo, con lo que me da mi yerno es suficiente. Y de mi hija, este... Mire, pues yo voy a ir a hacer un mandado. ¿Voy a ir allá? Sí, voy a ir a hacer un mandado, ya voy a venir, este, yo he encargado unos huevos a ustedes, pero no sé si van a comer huevos duros. Sí. ¿O para echar? No. ¿Para comer huevos duros? ¿La mitad para echar? Y la mitad para comer. Ah, ¿los huevos duros son bien ricos, mamá? Sí, calentitos. Para hacer chismón, ustedes, chile y un chismón de tomate y río. Bien rico los huevos duros, mamá. Y la gente se aburre del huevo duro. Ah, sí, dice, ah, pero a mí sí me gusta comer así. A mí sí me gusta el huevo duro. Ajá, comer humildemente no pasa nada. No pasa nada. Y espero la verdad que la muchacha me haya juntado también porque... Ah, yo digo que sí y va a ir allá con la... ¿Cómo se llama esa mujer? La Kati. Ajá, por allá voy a ir. Ah, va a ir, tiene un montón de gallinas. ¿Verdad que sí? Sí, yo le pedí unos dos bocenas. Ah, sí, mamá. ¿Vaya a estar... Está viendo? Ay, se cuida, mija, ya voy a venir. Vaya, mamá, vaya. ¿Usted como que se va a ir a vivir? Pues sí, creo que... Usted sabe que yo la quiero mucho. Sí, mamá. Vaya, pues, mamá. Ay, vaya. Ay, no, mi mamá. Sí, vaya ya. Pero a ver, ¿qué? ¿Usted me va a decir al regreso? ¿Por qué? Yo ahorita me voy a ir a bañar y voy a seguir haciendo mi servicio. Ay, voy a ir a ver a mi cuñadita. La verdad que esa muchacha pura fruta, riquísima. Ella, pues, es una mujer muy hermosa. Yo ahorro, voy a ir a ver. Cuñadita. Hola. ¿Están solas? Cuñadita. Cuñadita. Ah, sí. Es que mi mamá no está. Yo te traje una rosa para la otra rosa. Ah. Que eres hermosa. Gracias, cuñado. Y te traje tu manquita. Ah, ah, un mango. Sí, te traje tu manquita. Ah, qué bueno. Yo estaba así como que con atoques. Yo aquí te miro mera pensativa. Ay, es que estaba hablando ahí con mi marido, pero como me hace falta y todo, y él no está. Por eso te dije que aprovechamos el momento y le damos saludita. ¿Qué? Ah, sí. Sí, cuñada. ¿Qué tal me haces la oportunidad, pues? Ahí vas a ver, vas a estar más feliz, más activa. Bueno, es que sí, la verdad es que yo no soy feliz. ¿Y por qué? Ah, porque como no tengo avión. Sí, me hace falta, pues, pero como no tengo avión. ¿Pero qué estoy, bebé? Pues es que me dan miedo por su panza. ¿Qué tiene mi panza? No fue el panzón. ¿Qué caso le pasa? Pero a mí me da miedo por su panza. No, hombre, no me discrimine tan bien. ¿Usted ya no la hace también? ¿Usted es discriminándome a mí? Ay, Dios. Por eso yo le digo que por eso es que a mí me dan miedo, me da un poco de miedo. Fíjate que yo estaba con la curiosidad todavía. ¿Qué curiosidad? Y eso estaba yo pensando. Mi hermano no sabe sin cuánto le vendió el carro. ¿Qué tiene? ¿Qué temía? Ajá. Y era que no sabes cómo lo daría. Tal vez tengo unos 130. No, no sé si nada. Mira, la oportunidad está hermosa, en serio. Yo quisiera pasar los momentos contigo. Ahorita ya no está como el mamá, ¿verdad? Sí, porque es... Pero yo te voy a ser sincero, yo te voy a ser sincero. Yo varias veces te he visto bañar. En el puro plazo. A la cara de los puñados. Eso falta el respeto. No, pero se antoja, hombre, se antoja. Pero, ¿por qué haces eso? No. De repente mi mamá te cacha. Para eso yo no resisto. Yo no resisto. Pero te va a cacha mi mamá, ya no va a dejar tu desgazo aquí. Hombre. No, porque... ¿Y si mi mamá nos cacha también? ¿Acaso le vas a decir, pues, mamá, esto es como... Vaya, pero hay que tener cuidado bien. Entonces mi mamá... Hay todo, mira. ¿En serio? Ella, donde quiera, se anda metiendo, anda guanafiando. Esa vieja es... vieja chismosa. Ajá. Y también... ¿No se que ya no mira y todavía ahí chismoseando? Y ella todo le cuenta a mi marido. Ella todo le anda diciendo. Cualquier cosa le dice. Que si yo salgo, le dice a mi marido que yo he salido. Sí, coñerita, me da la familia. Es hermosa. Vaya, pero no... Te voy a bajar las estrellas. Pero no le vas a decir nada a mi mamá. No le vas a decir nada a mi mamá. No, no le voy a decir nada. Te voy a bajar todo lo que tú quieras. El calcón también. ¿Qué quieres? Va, pero por eso no le vas a preguntar nada. Ni que se entere porque si no... Ya me llevo la julegada, me voy a correr de la plaza. Si, papá, me emociona a mí que tienes tu nombre, mamaceli. Ajá, sí. Pero a mí me gusta que me diga cheli. Ah, cheli. Mi mamá es cheli. A mí me gusta que me diga cheli. ¿Verdad? Chulo. Tu nombre, tu fin, sí. Mi mamá, mi mamá ahorita se va a traer huevos. No, creo que mire esa viejita ya apenas está ya. Es que va a ser de... Mira, el huevo chulo. El huevo chulo va a ser de... Ajá. Pero ahorita ella no dice nada. Tiene que tener la oportunidad de... Vaya, pero hay que tener mucho cuidado, tenemos que cuidar. Porque es más, yo no lo mire, yo te digo que ella le va a decir a mi marido. No, no creo que mi hermano ha visto. No, mi hermano no cree, porque igual él nunca me ha visto. Él le cree, él le cree a mi mamá, o sea, a mi mamá. Y yo le cree, el huevo chulo va a comer. Yo le cree, el huevo chulo va a comer. Vaya, mamá. Vaya, mamá.